¡Hola! Y bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Estamos un lunes más con todos vosotros ya 75 noticiarios, pues bueno, pues trayéndoos las noticias más destacadas de la semana. Y también como siempre os recuerdo que tenéis todas las noticias al completo en la descripción del vídeo y en ramenparados.com donde además de estas noticias también podréis encontrar otras muchas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch y a mi lado está Comeo. ¡Muy buenas, Comeo! Muy buenas y pues bueno, recortaros de que tenemos un... de que estamos buscando a más youtubers, digamos, a más gente que quiera grabar con nosotros en este canal de YouTube y que quiera hacer cosas con nosotros, así que pues bueno, echarle un vistazo en la descripción. Sí, y nos podéis mandar pues eso, un enlace a YouTube, pues en el que bueno, pues os podamos ver pues con noticias o viendo cómo os desenvolvéis, en fin, pues eso, para conoceros un poco mejor. Y ya pues no vamos a esperar más y vamos a empezar con las noticias como siempre con videojuegos. Y es que se han anunciado dos nuevos títulos de la saga Persona, ya sabéis, esta conocidísima saga de baile, pues en este caso se han anunciado, no uno, sino dos juegos, que son Persona 3 Dancing Moon Knight y Persona 5 Dancing Star Knight. Que bueno, pues ya sabéis que en este caso, pues van a... estos dos juegos van a salir para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Lo que pasa es que bueno, todavía no hay una fecha determinada, pero bueno, Atlus, ya la empresa desarrolladora, ya ha confirmado que se encuentran trabajando en estos nuevos lanzamientos. La noticia pues se anunció hace muy poquito en un evento en el Persona Superlight Pisan Bomb, un concierto que se celebró hace poquito. Y bueno, pues también hemos podido saber que estos juegos pues lógicamente pues seguirán un poco la estela de las anteriores entregas de la saga, pues ya sabéis, ¿no? De este grupo de personajes que mediante el baile, ¿no? Este juego de tipo rítmico, podríamos decir, pues se encargan de, pues bueno, combatir el mal, ¿no? Y resolver pues misterios, pues eso, mediante el baile. Así que doble ración de Persona, previsiblemente para el próximo año. Sí, además se anunciaron también un videojuego de 3DS, el anime Persona 5, o sea que mucho sobre esta saga que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, muy curiosa. Le tengo muchas ganas. Y tenemos también buenas noticias para Monster Hunter World, que nos han traído cazadoras femeninas y nuevas armaduras para este nuevo videojuego que va a salir para Prestigeon 4, Xbox One y PC, sorprendentemente, para los primeros meses de 2018 y que nos traerán pues nuevas armaduras cazadoras femeninas, o sea que vamos a tener aquí un aspecto femenino, así como pues nuevas armas como las Dual Blades, las Insect Glaive, las Switch Axe o la Light Bowgun para este videojuego que va a tener un total de 14 tipos de armas, un sistema de progresión de equipo, como no, pues en este tipo de juegos se podrán jugar hasta un máximo de 4 jugadores online y que pues veremos un mundo nuevo en Monster Hunter que ha dado un salto hacia adelante. Y esta, además es que es una de las sagas más, no solamente de los mejores juegos podríamos decir actualmente, en cuanto a sagas, sino que también ha tenido muchísimo éxito y bueno, es que los Monster Hunter es que son muy divertidos, la verdad, así que pues normal que sigan saliendo más material. Y bueno, pues esta semana parece ser que por lo menos en videojuegos parece que estamos de saga en saga, ¿no? Porque también para finalizar este bloque tenemos pues una nueva entrega, en este caso de Hack o Punto Hack, como lo queráis llamar, que en este caso es HackJU Last Recode, que bueno, pues será, es un nuevo episodio, en este caso del remake que se está preparando, que en este caso pues saldrá el 1 de noviembre en Japón, pero también ya a finales de año en Europa, posiblemente a lo mejor en diciembre, ¿no? Si sale en noviembre en Japón, pues a lo mejor en diciembre ya lo tenemos por aquí, para PlayStation 4 y PC. Aunque todavía no hay fecha confirmada para Europa, pero bueno, posiblemente sea diciembre. Y bueno, pues que os podemos contar de este remake, bueno, pues que este nuevo episodio se llama Volume 4, Perhaps a Dream of the War Women, que se desarrolla después de los eventos del volumen 3, en este caso de Redemption. Y bueno, pues en las imágenes que se han podido mostrar, pues hemos podido ver, por ejemplo, pues la quinta forma de Haseo, y también un nuevo personaje femenino, que pues que debutará en este episodio. Todo esto viene al caso, pues bueno, de la celebración del 15 aniversario de la franquicia, y bueno, que en este caso que está siendo, este episodio que está siendo desarrollado por CyberConnect2, pues los de los Naruto Ultimate Ninja Storm, por ejemplo. Y que habrá también, pues un remake, este Last Recode HD Remastered, que os he comentado antes, pues incluirá los tres juegos que hasta el momento han conformado la saga, y que en su día se pudieron disfrutar en PlayStation 2. Así que pues bueno, un remake muy interesante, que incluirá los juegos River, Reminiscence y Redemption. Así que pues bueno, los fans de Hack, o de Punto Hack, estáis de enhorabuena. Y nos pasamos a la sección de anime con una confirmación que les dijimos la semana pasada, ya que tenemos la segunda temporada del anime para Nagashikashi. La semana anterior ya les dijimos de que en la revista Wackinson on Sunday, anunció de que iba a publicar una nueva noticia interesante, y resulta ser que va a ser una segunda temporada de anime televisión para este año 2018. La revista demuestra nuevas imágenes sobre el anime, y que esta segunda temporada tendrá un staff distinto a la primera, ya que Tetsuka Productions se encargará de animar la secuela, y Mayumi Morita se encargará ahora de componer y escribir el guión, mientras que Nana Miura se acredita como responsable del diseño de los personajes. Recordaros de que tenemos la primera temporada, y también tiene novelas ligeras a manos de Manta Aizora, sobre esta serie, sobre la tienda de dulces, en un pueblo donde parece ser que aparece la hija de una empresa muy grande, que quiere comprarla a la tienda, y que nos van a explicar los distintos tipos de dulces, y caramelos, y todas las chucherías, cosas random que hay en Japón. Sí, que además es una serie que nos comentaste la semana pasada, que te gustaba bastante, ¿no? Y que te llamaba mucho la atención, además por lo bien hecha que estaba, ¿no? Y de hecho creo que tiene posibilidades, o sea, tiene muy pocas, pero tiene muchas posibilidades de que, tiene bastantes posibilidades de que se licencie en España, en manga, si venimos. Sí, lo que decía la semana pasada, que si ya nos ha llegado Food Wars, aunque sea un poquito diferente, pero bueno, tiene ahí un cierto aroma parecido, nunca mejor dicho, pues ojalá que la podamos ver por aquí, existe esa posibilidad. Continuamos con anime, pues en este caso Netflix, que viene muy muy cargadito, pues ya sabéis este acuerdo que tiene con Selecta Vision, pues bueno, hemos podido saber que para los próximos meses, agarraos que vienen curvas, Netflix va a incluir los siguientes animes, en este caso van a ser One Punch Man, Casi Nada, Haikyuu, Noragami y Assassination Classroom. O sea, vaya pedazo, cuatro titulazos, que van a llegar próximamente a Netflix. Pero bueno, como os he dicho, no hay fecha de estreno prevista, pero bueno, poco a poco irán llegando, así que según vayamos teniendo noticias, pues os lo iremos comentando, pues ya sabéis que os vamos a comentar de estas series, que ya no sepáis que han sido de los grandes exitazos, sobre todo con One Punch Man y Haikyuu, bueno, de lo más destacado del mundo de anime en los últimos años. Aunque bueno, en el caso de Haikyuu, no es la primera vez que nos llega a España en una plataforma de pago, de streaming, porque anteriormente ya la tuvimos en Movistar, bueno, pues se emite en Movistar, pero bueno, parece ser que también va a estar en Netflix, pues ya, como os he comentado, One Punch Man, Haikyuu, Noragami y Assassination Classroom. Sí, sí. Así que, sí, díenos conmigo. Y añadir de que la serie de Bucky, del autor de Boichi, también estará en Netflix, o sea que... Cierto, además, es que Boichi, que es uno de los autores que últimamente, pues como parece que es de lo que más estáis reivindicando, que además han llegado ya algunas obras de él, como por ejemplo, One Man, no me acuerdo cuál más, ahora mismo no me sale... Hotel. Esa, Hotel, es verdad. No me acuerdo de One Man, pero es verdad, cierto, Boichi va a tener una adaptación al anime y también la vamos a... Eh, Boichi no, perdón. Bucky, de Boichi, va a tener adaptación y también la va a emitir en Netflix, así que no es para hacer publicidad, pero si todavía no tenéis Netflix, desde luego todavía no tenéis excusa, porque cada vez podéis disfrutar de más y más anime, así que, pues, estupendas noticias. Lo que sí que tenemos que lamentar, por desgracia, es que la plataforma de streaming de anime, Daisuki, finalizará sus servicios en octubre. Esto no se sabe la razón, supongo que porque habrá pocos suscriptores y la plataforma parece ser que no se aguanta. No se sabe de por qué cierra, pero se puede ver algo... No se, supongo que será por eso, si no, no tenía ninguna razón. Daisuki es gratuito, lo que pasa que es que también, o al menos en parte gratuito, lo que pasa, claro, te incluía, cada vez que ves un episodio, te incluye publicidad. No sé si eso, hasta qué punto habrá podido influir. Pues, esta plataforma finalizará sus servicios a partir del 31 de octubre a las 11 horas, la hora japonesa. Pues bueno, desde el pasado 1 de julio, Daisuki cerró el registro para los nuevos usuarios premium y a partir del 31 de agosto, pues irá pausando más los servicios que va teniendo, tanto para iOS, para Android y otras plataformas. Además de que, pues también, cualquier miembro actual que no haya cancelado su membresía, pues bueno, se... pues... podrá acceder hasta el 31 de octubre, como anteriormente he dicho, pues a los servicios, pero sin ningún cargo adicional, así que, pues bueno, los miembros premium podrán seguir disfrutando un poquito más de esta plataforma y que, pues bueno, lamentablemente ya no podemos ver las series que estaban retransmitiendo en Daisuki. Pues es una pena, porque yo, por lo menos a nivel personal, sí que he visto algunas series por Daisuki, no como miembro, sino en este caso con el pase gratuito, pero claro, que a diferencia de los que tenían la membresía, pues tenías publicidad, ¿no? Entre... dos veces por capítulo. Pero bueno, también es verdad que un dato importante es que Daisuki prácticamente emitía todas las series de Aniplex, pero no se ha dado ningún motivo más. Como decías tú, también comienzo una pena, porque emiten series muy buenas, pero no se han dado más detalles, no sabemos si a lo mejor otros servicios como Crunchyroll o el propio Netflix que hablábamos antes, no sé si han podido tener algo que ver con que Daisuki cierre sus servicios. Si vosotros os habéis enterado de algo, tenéis alguna teoría o queréis dar vuestra opinión, pues no lo podéis, o si utilizabais Daisuki, pues no lo podéis decir en los comentarios también. Y nos pasamos en este caso a Manga, esta sí con una buena noticia, y es que tenemos una nueva licencia de Ibrea, una serie, pues que, bueno, una licencia que nos ha sorprendido. En este caso ha sido, bueno, no sé ni cómo pronunciarlo, InuX Boku SS, pues muchos de vosotros la conoceréis, es un shonen de 11 tomos, que se va a empezar, que se va a comenzar a publicar el próximo mes de octubre, que tendrá un precio de 8 euros cada toma, que será pues en formato tan cubón pequeño, y tendrá una periodicidad mensual. Pues bueno, esta obra de Kokoa Fujiwara, pues en Japón tuvo bastante éxito, de hecho, esta fue la obra que, digamos, hizo famosa a su autora, pues que tristemente poco después de finalizar la obra, pues falleció, ¿no? Mientras estaba haciendo otra. Y bueno, pues es una serie que también tuvo adaptación al anime, de hecho, la comentamos en Anime Nodels hace ya unos añitos, y bueno, pues es una serie que tiene un fandom un fandom fuerte. Yo, en mi caso, pues he de reconocer que cuando la vi, pues sinceramente, a mí no me gustó nada, pero bueno, siempre es una buena noticia que se licencien nuevas series, y bueno, pues al público y a los fans que la estaban esperando, pues enhorabuena. Además, también habrá que estar atentos, porque parece ser que Ibrea próximamente, en los próximos días, también va a anunciar alguna que otra licencia más. Así que estaremos al tanto para informaros y contároslo. Sí, también destacar de que Ibrea ha decidido mantener el título de esta obra como tal, porque en español sería El perro y yo, entonces quedaría como muy raro pidiéndolo en las librerías, así que, pues buena decisión por parte de Ibrea esta vez. Así que, pues bueno, muy bien. Es una pena porque nos vamos a quedar sin una de las grandes traducciones de los títulos de Ibrea, pero bueno, han respetado el título original y bueno, como hemos dicho, pues una buena noticia, una nueva licencia y enhorabuena a los fans de la serie que la vayan a adquirir. También se ha anunciado un nuevo manga protagonizado por Supersónico, pues bueno, el autor, Watanurikon, ha anunciado un nuevo manga debido a su décimo aniversario de la serie, ya sabéis, Supersónico, la mascota idol de Nitro Plus, pues bueno, tendremos a través de la página web Comedy Senior el capítulo donde el segundo se podrá leer a partir del próximo 20 de agosto, publicándose un nuevo capítulo cada tercer y cuarto domingo de cada mes, así que pues bueno, fans de Supersónico que hubo un anime, hubo serie y que pues bueno, esta idol con mucha personalidad, pues tendremos un nuevo manga de esta serie que ya tuvo, además, John Koma, varios cómics, así que pues bueno, a disfrutar de Supersónico. Es un poco competencia de Hatsune Miku, ¿no? A su manera, con un diseño totalmente diferente. No había también unas figuras que se llamaban Super Pochaco o algo así. Sí, sí, hay bastantes figuras también de Supersónico y que son extravagantes. Con grandes cantidades de PVC, ¿no? Sí, es un personaje simpático, la verdad que el diseño está gracioso, está chulo. Así que pues nada, nuevo manga de Supersónico. Y terminamos por fin las noticias de la semana y también con el bloque manga, con un nuevo manga spin-off, en este caso, de Miskobayasis Dragon Maid, pues una obra que, bueno, pues a algunos de la reacción le tenemos cierto cariño, ¿no? Nos hace cierta gracia, porque bueno, también la comentamos en Anime Nodels, pero bueno, en este caso, a lo que va la noticia es que este manga, este spin-off de Miskobayashi, se va a llamar, atención que el título es un poco largo, Kobayashi-san, Shinomaid, Dragoelma, no, o, l, niki, ahí queda, el autor, bueno, estará a cargo de Ayami Kazaba y en este caso se va a empezar a publicar en Japón el próximo 25 de agosto y este spin-off, pues bueno, pues cuenta la historia de Elma, ¿no? Que es uno de los personajes de la serie principal, que en este caso pues es uno de, sabéis que cada personaje pues es un dragón, en este caso pues ella, Elma es un dragón de agua que pues bueno, que alterna su vida de dragón como oficinista, ¿no? Y esto es un poco lo que nos va a contar este spin-off. Además es que es curioso porque no es el primer spin-off de la serie que sale, ya que también hay otro spin-off, en este caso centrado en el personaje de Kana, que es otro, que es digamos el dragón más Moe, ¿no? La niña de la pandilla que pues que cuenta un poco la vida de ella en la escuela, que tiene ya además dos tomos publicados, aunque bueno, pues ni ninguna de estas obras, ni la obra Raid, dudo mucho que se vayan a ver licenciadas aquí, aunque nunca se sabe, es una serie en Moe a muerte, muy graciosa, a mí la verdad es que me gustó mucho, no sé, para pasar el rato es muy divertida, y me parece que la pudimos ver en, sí, si no recuerdo mal, en Crunchyroll, así que pues bueno, quién sabe si estos si estos spin-off contarán con adaptación al anime, pues no se sabe, pero bueno, de momento, mal no le tuvo que ir a la serie, por lo menos en Japón, cuando ya han salido dos spin-off, así que pues bueno, aquí, más material para el ejército para el comando Moe, y nada más, pues con estas noticias ya nos despedimos por esta semana, que como siempre esperamos que os hayan resultado interesantes, también os recordamos que tenemos un concurso activo, mirad de la descripción del vídeo, muchos de vosotros ya sabéis cómo va, y bueno, pues si os ha gustado lo que habéis visto, pues dadle un like al vídeo, y si nos habéis descubierto hace poco, y también os ha molado, pues suscribiros también, dadle a la campanita, porque ya sabéis que, bueno, pues comentaros que todos los lunes subimos un noticierio con las noticias más destacadas de la semana, pues del mundo de videojuegos, manga y anime, también sabéis que si tenéis alguna duda, tenemos las redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, Ask, nos podéis preguntar cualquier cosa, y nada más, pues una semana más, ya 75 semanas, que se dice pronto, pues daros las gracias a todos, pues por seguirnos, por apoyarnos, por dejarnos comentarios, por aconsejarnos, en fin, pues es un placer estar aquí con vosotros todas las semanas, Comeo, lo mismo, un placer, igualmente, pues bueno, a ver qué hacemos para el número 100, ahora sí podemos hacer algo especial, y también comentaros de que algunos nos decís de que no recopilamos alguna noticia, pero es que también utilizamos esta plataforma para destacar alguna que ha sido tapada, que no es tan, digamos, famosa, y que la queremos enseñar para enseñaros algunos detalles, o que no que sea menos importante, pero que sí que puede destacar. Sí, contaros las noticias es un poco de otra manera, porque a lo mejor, pues yo que sé, o leer el blog os pilla un poco peor, o pues así en el vídeo, pues os lo contamos un poco más rápido, pero claro, si estuviéramos que contar todas las noticias que publicamos en el blog, pues haríamos vídeos de una hora, entonces claro, pues es un poco más coñazo, tendremos que ver un vídeo de una hora en YouTube, y siempre intentamos que no sea más de 18 o 20 minutos aproximadamente, pero bueno, estamos también abiertos a sugerencias, así que, como siempre, aquí nos tenéis, muchísimas gracias a todos, y nada más, nos vemos la semana que viene, hasta la próxima. Chao.